Hola, yo soy Poli y hoy les quiero platicar por qué no tuvimos video la semana pasada. Algunos quizás ya lo sepan, pero durante 19, 20 y 21 de noviembre aquí en México tuvimos un puente que es cuando tienes un fin de semana muy largo y entonces lo aprovechamos para hacer un veggie retiro. En este retiro estuvimos haciendo talleres de lácteos, de leches veganas, alambre vegano, frijoles charros, pacoras, bueno muchísimas cosas, tabule, la verdad es que nos pasamos comiendo todo el fin de semana y comimos súper rico, pero más importante es que conocimos muchísimos amigos, nos divertimos mucho y aprendimos mucho unos de otros. Otras de las cosas que tuvimos en este taller fue yoga a diario, meditación, aprendimos a hacer respiraciones yogui y bueno, talleres de masajes, de exfoliación, cuidado personal, todo a partir de un consumo consciente y pensado en bueno, qué podemos hacer para ayudar al medio ambiente y a otras especies. En fin, el chiste es que el video de esta semana va a ser sobre eso, les quiero enseñar qué fue lo que hicimos, un poquito aunque sea. Y más importante, quizás para algunos, les quiero platicar qué es lo que estoy planeando para el contenido de diciembre. He pensado que, bueno, he decidido ya que voy a hacer Vlogmas, para los que no son frikis del YouTube, así como yo les explico qué es eso. Vlogmas es cuando haces videos diarios de lo que haces en un día, muestras un poco de tu vida personal, hasta que llegue el 25 de diciembre, que es Navidad. Y bueno, yo voy a hacer estos videos diarios, aunque no lo voy a publicar a diario, lo voy a publicar semanalmente. Y pues esta va a ser una forma de mostrar, pues, qué como, qué consumo y algunas, no sé, tours que quizás vayamos, conciertos que podemos ir juntos y otras cosas que serán de muchísima diversidad. Y aparte de eso, también voy a hacer recetas navideñas, voy a hacer platos fuertes para Navidad, seitan relleno y cosas por el estilo, recetas de postos para Navidad, ponche, etcétera, etcétera. Así que bueno, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan de ningún contenido. Y ahora sí, déjenme enseñarles un poquito de lo que fue Galindo Querétaro en nuestro primer fin y retiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!